Yo soy ese loco soñador Que camina y vaga por la vida Y él le canta y sueña con amar Encontrar a alguien a su medida Yo soy ese loco soñador Que alucina a solas por las noches Pensando que un día encontrará A quien entregarse y sin reproches Yo soy ese loco soñador Quien se entrega completo y sin medidas Sin límite en su corazón Soy también un barco a la deriva Sueño que un día he de encontrar Quien quiera entregarse sin medida Alguien que me pueda regresar La fe que tengo ya perdida Yo soy ese loco soñador Quien se entrega completo y sin medidas Sin límite en su corazón Soy también un barco a la deriva Sueño que un día he de encontrar Quien quiera entregarse sin medida Alguien que me pueda regresar Alguien que me pueda regresar La fe que tengo ya perdida Sueños de un loco serán Porque no llegará Quien me devuelva a la vida El amor La fe que tengo ya perdida